No, dime qué haces. ¿Quieres ayudarme? Lo tengo. ¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una besta! ¡Debilucho! ¡El cetro! Doctor. El cetro de Loki. La energía. El Tesseracto no pelea. No puedes protegerte de ti mismo. No es su culpa. No sabía lo que estaba haciendo. En realidad, yo diría que sí. Lo construí de modo que pudiera cortar la fuente de energía. El cetro de Loki. Tal vez con él puedan cerrar el portal. Y estoy viéndolo justo ahora. Señor, perderemos energía antes de penetrar esa armadura. ¡No! ¡No! Jarvis, ¿conoces la historia de Jonas? Yo no lo consideraría un modelo a seguir. ¡No! 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 El director Fury ya no está al mando Orden de anulación 7-Alpha-1-1 7-Alpha-1-1 confirmada, listos para despegar Señor, tenemos una nave en movimiento Atención en cubierta de vuelo, despegue no autorizado Detengan esa nave, repito, despegue no autorizado Stark, escúchame Hay un misil que se dirige directamente a la ciudad ¿En cuánto? Tres minutos, máximo Volará la mitad de Manhattan Chavis, pon toda la energía en los propulsores Ya lo hice Misil enviado Detonación en 2 minutos, 30 segundos Marca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!